Música He terminado la carrera Y he mantenido la fe Pablo es decapitado por los romanos Pero su palabra pervive Sus cartas conforman casi la mitad del Nuevo Testamento Música Pero el último capítulo está aún por escribirse Los romanos no logran matar a Juan Frustrados Lo destierran a una colonia penal en Grecia Una isla llamada Patmos Allí, Juan vive sus últimos días Y escribe el libro del Apocalipsis El último de la Biblia Hoy en día La gente te llama Rey Creen que eres el Mesías ¿Quién crees que soy yo? Eres el Hijo de Dios ¿Y si no es Él? Arriesgamos nuestras vidas ¿Por qué? Nos ha mostrado su poder Debemos tener fe en Él No temáis Confiad en Dios Confiad también en mí Sabéis cómo llegar a donde yo voy No sabemos a dónde vas No conocemos el camino Yo soy el camino La verdad Y la vida Yo soy Alfa Y Omega El primero Y el último El principio Y el fin Señor He estado esperando la muerte No habrá más muerte Ni tristeza Ni llanto Ni dolor Voy a hacerlo todo nuevo Sí Pronto volveré Que la gracia del Señor Siempre esté Con el pueblo de Dios Amén 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 Gracias por ver el video.